Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y con pensar Tanta vida yo tení Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo cualidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor o eternidad Pero allá tal como a ti En la boca llevarás sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan tanto así